¿Qué es la orden de los trabajadores? De que el paro sea activo, así que vamos a permanecer acá y después vamos a asegurar. Bueno, ¿qué tal? Soy Javier Aparicio, soy uno de los 700 suspendidos que está en Volkswagen. Hay suspensiones en varias fábricas de la industria automotriz, en Volkswagen, en General Motors, en Volkswagen de Córdoba, en Ford. Estamos acá participando de esta jornada de lucha porque opinamos que el paro solamente quedarnos en casa no servía. Tenemos que estar en las calles, tenemos que pelearla y bueno, hay que seguir continuándola. Esto se impuso por un reclamo de las bases que desde hace un año y pico del gobierno de Macri, las CGT se venían mirando para otro lado los reclamos del pueblo trabajador y por eso hoy estamos acá y me parece que esto hay que continuarlo porque este gobierno no quiere dar el brazo torcer, es un gobierno que va contra los derechos de los trabajadores, al igual que el anterior, por supuesto, porque en la industria automotriz venimos de pérdida de puestos de trabajo con el gobierno anterior, por eso nos tenemos que unificar los trabajadores en la calle peleándola para enfrentar los planes y para ir por nuestros reclamos. Bueno, mi nombre es Teresa Borosito de la Comisión Interna de la Montería Plata de Victoria, con la exestani, como Comisión Interna y parte de la evacuación por toda la alimentación, bueno, nos hacemos presente hoy en la mañana en esta jornada por el paro federal, convocado, bueno, por los CGT, el primero en el año y en el nuevo gobierno de Macri, contra, bueno, un poco los ajustes, los despidos y demás, lo que se viene dando a nivel nacional y todo, que lo venimos padeciendo, lo venimos padeciendo solamente los trabajadores. Nosotros nos estamos presentes hoy en la mañana en el ámbito de este corte panamericana, bueno, creo que también es un poco por lo que digo, ¿no?, de los ajustes que se viene dando, de los despidos que hay, que la alimentación no desexenta eso, nosotros hicimos asambleas en nuestra fábrica, gracias a alguien, y bueno, no, voto de la mayoría, de todo el paro y demás, hubo mucho debate también, creo que hay que combatir un poco más eso también, y concientizar a los compañeros y demás. Creo que, bueno, lo que viene es lo que tenemos que seguir buscando justamente eso, ¿no?, de concientizar, concientizamos a los trabajadores, que esto es una lucha que va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a ser peor, entonces, me parece que si no se encuentra desunido, quizás no va a ser la clave, y también, así que bueno. Bueno, fue una jornada contundente, repudio a las políticas del gobierno nacional en contra de los trabajadores, que le estamos haciendo sentir en todo el país, que no estamos dispuestos a pagar el ajuste y la transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados de la riqueza del país. ¿Qué te parece la jornada? La jornada fue un ejemplo de organización y de lucha, y estamos comenzando a demostrar que las calles son nuestras y que no vamos a ser. Gracias. De nada.